Hola amigos, nuevamente aquí estoy y se están preguntando qué es lo que quería anunciar. Pues lo que les voy a anunciar en esta oportunidad es que viajamos este 25 de marzo para Los Ángeles, California. Así que para todos mis amigos que están allá en Los Ángeles, California, a partir del 26 de marzo vamos a estar ahí visitándolos algunos. Si ustedes desean alguna correspondencia o algo que ustedes quieran pueden ponerse en contacto conmigo a través del 503-71168220 o también a través de mi whatsapp o el facebook jasongalves503. Así que ya saben a partir del 26 de marzo vamos a estar allá en Los Ángeles, California. Vamos a ir también por 7 días a San Francisco. También vamos a estar otra semana en Las Vegas, Nevada. Así que para todos mis amigos que estén en Los Ángeles, California, San Francisco y Las Vegas, Nevada. Pues ya saben que ahí vamos a andar. Vamos a estar 6 semanas también por allá. Así que cualquier cosa ya saben ahí estamos. Este era el anuncio oficial que les quería dar en esta oportunidad. Así que nos vemos allá en Los Ángeles, California.